Hola, enhorabuena. Hola, muchas gracias. Estás acostumbrando a ganar aquí en Lorca, ¿no? Sí, sí, ya he cogido el costumbre y para adelante, a ver, cada año lo mismo y genial. ¿Qué te ha parecido la prueba? Bueno, hoy un día que incluso me invitaba a correr, ¿no? La verdad que el día está espectacular y el ambiente genial y el tiempo acompañado y está muy bien todo. Una hora 24, ¿era lo que te esperabas? Sí, la verdad que después del esfuerzo de ayer, que ha sido una carrera de 10.000 a las 10 de la noche, he descansado cuatro horas, entonces lo que esperaba, he planeado irme a todo el rato a cuatro y genial, muy bien. ¿Te ha parecido el recorrido? Me gusta mucho, es que a mi Lorca me encanta, aunque cambian mil veces, me adapto a todo, me gusta mucho. El circuito está genial. ¿Qué próximos objetivos tiene, Guafilla? Pues nada, del momento ahora tengo un 10.000 de creviente, que quiero hacer mi mejor marca 34 y luego buscar una media que sea buena para hacer 1.14. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias.